con Juan Martínez. Hola, Juan. Gracias, Virginia. Gracias, Daniel. Ocho años de gestión, sueldos dignos y pase a planta permanente de todos ya. Los de UPCN. Escuchá bomba de trueno. Te cuento que en 12, 51 y 53, hace instantes cortaron el tránsito. Los empleados de UPCN, municipales de UPCN, comenzaron temprano hoy una jornada de protesta en la Torre 1 y hace instantes se dirigieron acá a la puerta del municipio donde están con redolantes haciendo explotar algunas bombas de trueno porque la solución que le están pidiendo al Intendente Garro no llega. No tienen respuesta. Gustavo Pérez, te molesto. Ya más de un mes que vienen reclamándole al Intendente Garro Paritarias tener un aumento. No se los da. Hasta el día de hoy tuvimos una primer mesa en la cual ofrecieron cero peso. Estaban especulando y esperando los resultados de las elecciones. Bueno, pero ahora hemos tenido, habíamos sido convocados a una segunda mesa, el cual la suspendieron. Y bueno, veremos ahora si reabre la mesa paritaria antes de retirarse, por lo menos que deje un salario digno para los empleados. Yo decía en informes anteriores de que se veía venir esto, perdido la elección, se va el 10 de diciembre. ¿No patearía? ¿Y estará pateando la paritaria para que lo atienda al AC directamente a partir del 10 de diciembre? Sí, puede ser, pero es responsabilidad de él. Hasta el 10 de diciembre es el Intendente de La Plata, Intendente actual. Y es el que hace 8 años nos viene cerrando paritarias a la baja, por lo menos el empleado municipal siempre ha quedado por debajo de la inflación. Así que si en 8 años no lo hizo, esperemos que antes de retirarse, cumpla con el objetivo que la paritaria sean legales, como corresponde, como lo dictaminó el Ministerio del Trabajo, ya que no pudieron presentar ningún requisito de los que le pidieron. Y bueno, esperemos que llegue al 103% para el mes de septiembre y que hasta el momento tenemos el 82%. Para finalizar, de no ser atendidos, ¿cómo va a ser el plan de lucha que van a llevar de acá al 10 de diciembre? Vamos a seguir con medidas de fuerza y bueno, después cuando asuma el nuevo Intendente, nos tendremos que sentar para tratar de mejorar los salarios municipales. Dale Gustavo, muchísimas gracias. No, de nada, bueno. Bueno, si estaba tranquila el tránsito en la ciudad, ahora se complicó más, así que tratá de evitar, como digo siempre, si tenés que llegar hacia el centro de la ciudad de La Plata, lo vas a tener que hacer por 53% y si no, evitar entrar a lo que es la zona de Plaza Moreno. Totalmente, totalmente, Juan, sí. La verdad que me parece improbable que Julio Garro ahora les vaya a resolver el tema salarial, salvo que le quiera dejar una bomba de tiempo a Julio Alac. Es lo que yo decía, como le decía el decena a Gustavo, yo hace dos móviles atrás, cuando cubrimos el tema este, la protesta de los municipales, les comentaba, chicos, va a patear la pelota, es muy difícil que se siente, diga, bueno, sí, vamos a arreglar. Más allá, ¿quién nos había dicho a nosotros? Recuerden aquella nota que le hicimos en el búnker de Donal 74 el día de los pasos, que dijo que sí, que los iba a atender y les iba a dar el aumento. Claro. Pero si tenés que ahora asistarte con el nuevo intendente, con Alac, a hacer el pase de la transición de todo, de cómo está el municipio, cómo están los papeles, cómo está el tema económico del municipio, no creo que vaya a decirle, bueno, sí, le doy tanto. Exactamente, exactamente. Y, bueno, hablando de transición, vos lo dijiste, aquí tenemos en página 3 de Capital 24, La Plata entró en modo transición, es el título. Claro. Garro señaló su voluntad y dijo que se están comenzando a asentar para hacer una transición lo más transparente desde el 83 hasta acá. Sí, desde el 83. Fá, mirá vos, ¿eh? Qué alto, ¿no? Qué alta tiene la autoestima. La autoestima. La autoestima tiene la vara muy alta. Exacto. Pero va a tener que explicar el corte de luz y si realmente cuánta plata o qué desapareció en ese corte de luz. Porque recordamos que el mismo fue el que dijo que habían tenido problemas con internet, ¿no? Ajá, exacto. Y que habían desaparecido mucho. Claro. Yo creo que va a tener que dar muchas explicaciones. Hay que ver si Alac después piensa lo mismo, ¿eh? Que es la transición más ordenada desde el retorno de la democracia. A esta parte. No, no va a salir a decirle que sí. Va a decir, no, la transición más ordenada fue ir a Omeña cuando yo le entregué el municipio a Oruera. Claro, y es así. Empieza la guerra de egos ahora. Ahora te cuento para finalizar. Empiecen a mirar las delegaciones municipales, chicos. Muy bien. Te digo por qué. ¿Por qué? Hay una delegación municipal que el delegado está tratando de conseguir 150.000 pesos para poder pagar la nafta que usaron durante los meses que tuvo la gestión. Y había que llevar gente. No, le dan los números. Había que llevar gente en La Paz o en la General. Claro. Parece que no le estarían cerrando los números. Quiere dejar todo a cero, pero parece que no llega. Habrá que ver. Muy bien. Perfecto, Juan. Y encima con el valor de la nafta ahora. Exactamente, con el valor de la nafta. Encima de eso. Qué aumento. Gracias, Juan. Gracias, Juan. No, no, chicos. Continúan ustedes. Nos volvemos a comunicar mañana. Dale. Suerte. Virginia, bueno, y es así, como decíamos, comenzamos.